Eh, mira, yo te voy a ser honesto, yo no tengo zapping, pero lo cacho, obviamente, solo que no lo tengo. No, pero primera misión, primera misión, contratar. Sí, no, queda, primera tarea dejó contratar zapping. Sí. Listo, ya, muéstrame, si puedes mostrarme, por favor, de tener en el cenuco. Sí, mira, vamos a hacer aquí mismo zapping, ahí está la tele, se ve ahí. Ya, a ver. Ponemos zapping, igual como se pone Netflix. Ya, buena, buena. Ahí está, está viendo tele, puede empezar a cambiar los canales, usa el control remoto nomás, cambia el parrillo para abajo. Deporte, envío. Me encanta. Noticias, canales de niños, de películas, series. Oye, espérate. De repente pasáis los canales. No, bueno, ese está asustado. Oye, espérate, qué onda. Voy a tener que cambiarlo, voy a tener que cambiarlo, el error de producción, ese no va. Eso es nuevo. Pero sí, tenemos canales nuevos, hay canales premium, se pueden contratar adicional. Cuidado con eso. Pero tiene control parental, se puede desactivar. Ya, tranquilo. Hola a todos, ¿cómo están? Por acá la Jo, obvio, del Ecosistema Startup. Y hoy día les tenemos una entrevista que la van a amar. Yo sé que sí la van a amar y es más, no les voy a hacer ni introducción, voy a pasar inmediatamente con el entrevistado que es Gustavo Morandé, CEO y fundador de Zapping. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien y tú, Jo, muchas gracias por la invitación. Bacán, bacán que estés acá. De verdad, te agradecemos un montón. Y por qué quise pasar inmediatamente contigo porque hoy día traemos cosas, cositas que vamos a conversar, vamos a conocer cómo empezó Zapping. Que no empezó solo Zapping, empezó mucho antes, en el 2012 con el telón. ¿Quién no conoció el telón? Edu. ¿Sí o no? Usuario frecuente. Usuario frecuente. Queríamos saber, ¿cómo empieza esto de implementar el sistema de streaming en Chile, a nivel latinoamericano? Y todo parte con el telón en el 2012. Sí. Cuéntanos, ¿qué era el telón para los que no tuvieron el privilegio de usarlo? Yo creo que siempre pasa lo mismo con la historia de emprendimiento. La gente se queda con el final, tipo, oye, la hizo, pero siempre hay como una historia larga hacia atrás de un montón de pruebas y errores. Así es. Anterior. En nuestro caso, claro, partimos en el 2012 haciendo las primeras pruebas de streaming que existían. Digamos, estaba recién partiendo Netflix también como streaming, o sea, era una cosa muy nueva. Y en la televisión en vivo prácticamente no había. Si yo me metía a la página web de Canal 13 o de TVN o de Mega, prácticamente ninguno de ellos tenía ni siquiera una señal online. Entonces, esa fue la oportunidad que vimos. Dijimos, hagamos la primera aplicación que hay en los teléfonos que te permita ver tele en vivo. Y eso fue el telón. Se hizo una aplicación sin mucho pensar, ni hacer análisis de mercado, entrevista, encuesta, ni tampoco pensar en market feed, necesidad. Nada. Simplemente, oye, hagamos una tele, una aplicación para ver tele en vivo y veamos qué pasa. Y esto, imagínate, así súper concreto. Esta es una aplicación que hicimos un día viernes, proyecto de día viernes. Ya, ya, ya. Se subió al store y cuando volvemos el lunes, pusimos a revisar, oye, veamos si es que alguien ha descargado la app. Quizás tenemos las primeras descargas, que sí. Miramos, teníamos 20.000 usuarios. Y nosotros, pues, ¿cómo? Así no le hemos avisado a nadie. ¿Qué está pasando? La subimos el viernes, la subimos solo, no había, nadie sabe que existe. Nadie. Y el cuento corto es que a los seis meses teníamos un millón de usuarios. No te puedo creer. Y en un universo, en 2002, habían dos millones de smartphones en Chile. O sea, la mitad de los teléfonos de Chile tenía nuestra aplicación instalada. Y, claro, fue una revolución porque, básicamente, de un segundo a otro puedo ver televisión en un celular. Cosa que antes no existía. Locura. Nosotros nunca le tomamos el peso a eso. Y la verdad que también éramos muy jóvenes. Tampoco había modelo de negocio, la aplicación era gratuita. Tampoco vendíamos publicidad. Y nos perdimos una tremenda oportunidad de haberlo hecho. Tampoco estaba tan desarrollado Google Ads. Tampoco es tan fácil como hoy día. Como que hoy día va a ser una aplicación. O, ¿cómo se monetiza? Bueno, ya hay un montón de herramientas, oportunidades. En esa época no estaba tan desarrollado. De hecho, cuando empezamos a vender publicidad, nosotros levantamos un departamento comercial. Ya. Con un gerente de venta y con una serie de vendedores. Ya. Todo para vender banners. Para vender unos banners chiquititos de este porte dentro de la app, ¿cachai? Qué loco. Cosa que hoy día es bien difícil de pensar. Hoy día cualquiera lo monetizaría con Google o con cualquier ad server, etc. Pero estamos hablando hace más de 10 años. Sí. Entonces, nada. Y la historia que nos pasó fue que los canales de televisión nos contactaron en el sentido no amistoso, pero básicamente pidiéndonos que... Se ganaron el odio de los canales nacionales. Sí, de la televisión chilena, de los ejecutivos. Básicamente eliminen esta aplicación porque está usando nuestro contenido sin ningún tipo de autorización. Ya. Y ahí fue como el ingreso de forma muy inesperada a la industria de la televisión, ¿cachai? Ah, o sea, se hicieron amigos. Fue un proceso lento. Nos piensa que nosotros en ese momento eran amenazas de demanda. O sea, o bajan la aplicación o lo demandamos. Ya. Y por otro lado nosotros les decíamos, bueno, pero tenemos un millón de usuarios, ¿por qué no aprovechamos y por qué no hacemos un negocio con esto? Ya. O sea, y pasa que ahí fue que recién empezamos a entender y investigar un poquito de la industria de la televisión. Claro. Hasta ese momento para mí siempre estaba en la parte de la tecnología, el desarrollo de apps, pero nunca en la industria de la tele. Ya. Y en particular la televisión abierta tenía todo un tema que ocurrió en todo el mundo, que los canales de televisión abierta estaban peleando para que la retransmisión de sus señales también se pague. Ya. Tal como se pagan los canales pagados tipo Fox, Warner o Disney, ESPN, etcétera. Que los cable operadores pagaban por sus señales. En ese momento ellos no pagaban por la señal de la televisión abierta. Entonces había una demanda muy conocida que es la que llevaba TVN contra BTR y que era como el gran proyecto de Mauro Valdés, que era el ejecutivo en ese momento, el director ejecutivo de TVN. Y aparecimos nosotros justo entre medio haciendo gratis por internet. Entonces como que medio vinimos a arremeser un poquito la industria. Y el cuento de ahí fue, bueno, esta pelea con los canales que duró muchos años. Ya. Donde estuvimos permanentemente peleando y buscando modelos de negocio y discutiendo sobre cómo podíamos hacerlo. Entre medio nosotros ya el telón lo formalizamos como empresa porque al principio era solamente una app. Claro. Empezamos a armar modelos de negocio, vender publicidad, como te decía, incluso a generar nuestros primeros, nuestros propios programas de televisión para vender más publicidad. Maravilloso. Pero el telón como modelo de negocio finalmente nunca logró despegar. Ya. Entre 2012 y 2016. Fuimos dando tumbo, hicimos levantamiento capital, pero no logramos crecer. Y básicamente creo que fue un poquito, fue un producto que fue muy anterior, llegó un poco antes de lo que quería haber llegado. Claro. Si hubiese llegado al 2015, 2016, hubiera sido muy distinto ya con la industria de la publicidad digital más desarrollada, con la industria de la televisión de streaming un poco más desarrollada. Entonces, piensa que el telón es muy parecido a lo que hace Pluto o hacen otros, como televisión gratuita financiada por ads. Entonces llegó un poquito anticipado. Y ahí fue que, mirando un poco lo que se veía en Estados Unidos, qué estaba pasando, dimos con una compañía en Estados Unidos que era el primer cable operador, o sea, ya con canales de pago, con todos los canales de niños, de noticias, de deporte, etc. 100% de streaming, que se llama Sling. Y ahí vimos una oportunidad. ¿Qué pasa si en vez de hacer esta aplicación gratuita con canales abiertos, nos vamos al otro lado y hacemos una empresa que le compita a los cable operadores tradicionales, a VTR, a Movistar, a DirecTV, 100% por internet. Y ahí empieza la odisea de Zapping. Y ahí cambia. En 2017, sí. Hicimos el spin-off, en el fondo creamos una compañía nueva y todo, y partimos en 2017 con Zapping. Ahí nace Zapping. ¿Y parte con cuántos canales? ¿Cómo partió, humildemente? Sí, acá cuando nosotros partimos, teníamos dos desafíos grandes. Por un lado era convencer a los canales de televisión y a los proveedores de contenido que históricamente venían licenciando sus canales a los cable operadores tradicionales, a que ahora pudieran licenciar a una empresa que es 100% streaming, que no tiene licencia de la subtel, que no opera bajo la lógica de los decodificadores, etc. Y por otro lado, desarrollar toda la tecnología. Entonces, estos dos desafíos empezamos paralelo con mi cofundador, Nacho, que él lleve a la parte técnica y yo me he dedicado a la parte comercial. Entonces, estuvimos un año prácticamente yendo a ver a todos los canales, permanentemente canales de Chile, de Argentina, de Colombia, de todos lados, yendo, viajando, conociendo el ejecutivo, explicando el modelo, mostrando prototipos de la app, mostrando lo que está pasando en Estados Unidos. No, al principio nos decían imposible. Mira, la verdad que cuando nos juntábamos con ESPN, mira, la verdad que ESPN nunca en su historia, Disney, que el dueño de ESPN nunca en su historia ha ofrecido o ha comercializado sus señales a una plataforma por internet, solamente a cable operadores tradicionales. Entonces, imposible. Y pasamos de lo imposible a convencer al primero, que fue Discovery, y ya con Discovery adentro logramos motivar a Fox, que Fox se la jugó con todo en ese momento. Y ya con Fox, en el fondo vino Warner, y ahí al final Disney tuvo que ceder, y logramos armar, y por eso fuimos, y somos el primer cable operador que existía por internet 100% en Latinoamérica. Y hasta el día de hoy hay muy poquitos, empresas como la nuestra en el mundo hay muy, muy pocas. Porque en general, si tú miras nuestros competidores en Chile, por ejemplo, nosotros competimos como viendo en la vertical misma, contra DirecTV Go, contra Entel TV, Movistar Play, qué digo, todas las App Play o Go, pero que son las mismas empresas de siempre que ahora hicieron una app. Claro. Entonces, Entel TV, Movistar Play, DirecTV Go, son las mismas empresas de siempre. Pero no hay ninguna que sea 100% streaming, que no dependa de un cable operador. Claro, exactamente. Y eso pasa en todo el mundo. Entonces, al final, en el mundo, empresas como la nuestra está Fubo, que es una de Estados Unidos, Sling, no es un buen ejemplo porque Sling también es dueño, su dueño es un cable operador también. Entonces, somos dos o tres empresas en el mundo que están 100% independientes. Armando una solución de televisión de pago a través de internet. Oye, y ya, parte entonces Zapping con todo, ¿cuáles fueron los principales obstáculos que se toparon en el camino? Mira, yo creo que el principal es el que te decía recién, la industria. La industria. O sea, en fondo, viene una industria que por 20 o 30 años no ha cambiado nada. Entonces, todo lo que proponíamos nosotros nos ponían trabas, nos ponían obstáculos simplemente porque es distinto. Al final, nosotros le ofrecíamos el mismo modelo de negocio, pagar por suscriptor, la misma lógica. Pero, bueno, no tenemos un decodificador que certificar. No tenemos, ¿cómo se llama? Una operación legal con la subtel donde mismo operan los otros cable operadores. No pertenecemos al rubro de cable operadores de Chile. Hay un montón de obstáculos que simplemente tienen que ver con que es algo distinto y nuevo. Y las empresas grandes en general y estas corporaciones son muy, muy grandes. Cualquier cambio es una lata para la gente y les sale más fácil seguir con lo que tienen. Entonces, el principal obstáculo estuvo ahí, en convencer a todas estas grandes corporaciones de licenciar al contenido. Y después, el segundo obstáculo es técnico. También la razón por qué no existen tantos competidores acá y la razón de por qué muchas veces los competidores sufren mucho por el tema técnico, es que es muy complejo dar televisión en vivo por internet a gran escala y a grandes cantidades de canales. Y que funcione bien. Exacto. O sea, el desafío técnico es muy grande porque internet no está preparado en su estructura para que la gente vea televisión. No se hizo para eso. Claro. Entonces, el nivel de concurrencia y tener, por ejemplo, la semana pasada que jugó Chile. Tener el nivel de concurrencia que tenemos y en simultáneo 150 canales adicionales. Locura. También con mucha gente viéndolo. Es un desafío técnico muy grande. Pero que se logró. O se está logrando. Y se va logrando permanentemente porque a medida que crecemos el desafío también va creciendo cada vez más. Y ahí te aprovecho para preguntar respecto al crecimiento. Porque son seis años ya de Zapping. ¿Cuánto han logrado crecer en estos seis años? Si me puedes dar porcentaje de cuántos canales empezaron, cuánto tienen ahora. O sea, ¿cuánto es el crecimiento? Sí. Bueno, obviamente en canales hemos crecido. Que es un crecimiento que tiene un poco distinto. Tiene que ver con negociación y con adquisición de contenido. Y obviamente en suscriptores y en facturación también hemos crecido harto. A ver, yo creo que el primer año fue solamente de prototipo. O sea, no teníamos nada. Y después, los dos años siguientes, también fue mucho de beta testing, de prueba. Teníamos poquitos canales, los primeros usuarios. Pero ya te diría que hace tres años, que fue que lanzamos ya oficialmente con la misma parrilla que tenemos hoy día, el servicio con ESPN, con todos los canales infantiles, con los canales de noticias. Y fue la primera vez que podíamos decir públicamente como, hey, corta el cable y cámbiate a Zapping. Porque realmente somos una alternativa. No somos una cosa adicional que tienen algunos canales. Tengo todos los mismos canales que tiene el cable y te va a costar mucho más barato. Y de paso, vais a eliminar todos los decodificadores, antenas, cables, vais a ayudar al planeta, vais a tener una mejor experiencia de usuario. Entonces, como en el momento que pudimos ser realmente una alternativa real al cable, que te diría que se fue hace unos tres años atrás, ahí empezamos a crecer firme. Estoy hablando de tasas de 6, 7% mensual que no han parado hasta el día de hoy. Pero eso es harto. Es buenísimo. Ya, vamos a hacer cambio de tema, así que voy a aprovechar de hacer Zapping. Levantamiento de capital. ¿Ya tuvieron su primer levantamiento de capital como Zapping? Sí, tuvimos distintas instancias. Recién cuando partimos, el mismo 2017, teníamos que financiar igual este primer año que era desarrollar la tecnología y buscar los contratos de contenido. Y ahí el primer inversionista que tuvimos fue Guaira, irónicamente, que es de Telefónica, que después sacó el producto que nos compite, el Movistar Play. Pero la verdad que fue la primera empresa que creyó y apostó, invirtió sin nada. Nosotros solamente traíamos como, ok, mira, traemos la experiencia del telón, lo usuario, la app y todo, pero de Zapping no hay nada, es solamente una idea, ¿cachai? Y así todos invirtieron y eso nos financió todo el primer año. Buenísimo. Después tuvimos una ronda puente también como Friends and Family, donde levantamos 2 millones de dólares. Y después este año terminamos de completar una ronda tipo serie A o pre-serie A de 5 millones. Que tenía el foco también de potenciar el crecimiento, pero también de la internacionalización. O sea, de empezar la operación en Brasil, en Perú y en otros territorios que estamos analizando. Y ya están, o sea, ya están en Brasil y en Perú. Sí, Brasil, bueno, nos tomó también un poquito más de un año lograr lanzar allá. Brasil es un mercado muy complejo. Claramente la mayoría de los emprendimientos en Chile lo evitan, por lo mismo. Nosotros nos fuimos con todo porque es un mercado donde una solución como la nuestra estamos seguros que le va a ir muy bien. La televisión local es algo muy relevante en Brasil. La gente ve mucha tele, el brasilero ve mucho deporte en vivo, y el deporte en vivo en Brasil va prácticamente todo por televisión abierta, que es algo que en Chile no existe. La Copa Libertadores va por televisión abierta, la Fórmula 1 va por televisión abierta, la UFC va por televisión abierta, cosas que acá son como muy de nicho, de canales premium. Allá es masivo, totalmente masivo. Entonces había una oportunidad muy grande y bueno, llevamos un año trabajando para lanzar en Brasil. Ya lanzamos hace un par de semanas atrás con las listas de espera, en la primera parte que estamos haciendo. La lista de espera se acaba ahora a fin de mes y ahí ya se abre masivamente para toda la gente. ¡Qué locura! Claro, hay un mercado de 220 millones de personas, gigantesco. ¡No te pasaste! Y en paralelo lo estamos lanzando en Perú, que ahí estamos prácticamente listos, pero todavía no está disponible. ¿Cuándo, cuándo? Yo creo que va a estar como contratable. Próximo mes ya debería ser para cualquier persona. Para que sepan, en Perú. Así que sí, Perú, Brasil, estamos analizando Colombia, Centroamérica, estamos viendo varios mercados más para seguir creciendo. O sea, están con todo. Ya para terminar el tema del levantamiento capital, tengo entendido que se viene uno, nuevo. Sí, mira, la verdad no estamos activamente trabajando en ello, pero claramente viendo cómo está funcionando el tema de Brasil y de otros países, y un poquito también, tomando la decisión en unos meses más, analizando cómo se mueve eso, obviamente está el interés por hacer una ronda grande que nos permita consolidar y crecer mucho más grande en la región de forma más rápida. Vemos que no hay soluciones como la nuestra, no hay competidores, o sea, la oportunidad que tenemos es muy grande. Sí, la verdad que sí. Entonces, seguro vamos a hacer una ronda más grande. Maravilloso. Oye, yo estaba haciendo como Zapping hace un ratito, y de repente me encuentro con Playboy TV. ¿Cómo es eso? Sí. Mira, la verdad que de a poco hemos ido incorporando, para nosotros la lógica de modelo de negocio no es nada nuevo, es la misma del cable y tiene una lógica clara, digamos. Es canales básicos y canales premium. Pero la gran diferencia nuestra versus la industria tradicional es que nosotros tenemos un plan base muy barato que cuesta 5.900 pesos al mes, que imagínate el cable cuesta 30 y tantas, que incluye solamente el contenido local, que es este plan que se llama Light Plus, y te da la oportunidad igual de contratar los premium. Entonces, por eso hemos ido potenciando y buscando siempre alternativas de premium para todos los gustos, digamos. Obviamente hay gente que todavía le interesa contratar el Playboy, pero tenemos el TNT Sports disponible para contratar con un plan de 5.900, que es algo que no existe en la industria. Y HBO, y se contrata HBO con nosotros, también te da acceso a HBO Max, y tenemos Universal, y tenemos varios canales add-ons premium, que se pueden ir agregando. Entonces, creo que era lo único que nos faltaba como para completar una parrilla de canales premium muy amplia y totalmente flexible. Entonces, tenía un plan base que te cuesta 5.900, y después contratá y cancelá y en la medida que querá y no pasa nada. Exacto. Si alguien quiere contratar TNT Sports porque quiere ver el partido de Colo Colo con la U, y el mes siguiente lo quiere cancelar, lo cancela con un botón, y lo quiere volver a contratar después, es totalmente flexible y libre. Y es un poquito también algo que también es muy distinto en la industria. Es una industria donde, en los competidores tradicionales, es muy difícil cortar el servicio, y hay mucha experiencia, hay muchos casos, y gente asegura que te ha tocado vivir o a ti o a alguien cercano. Peleando. Tratar de salirse de estas cuestiones es impresionante. Entonces, nosotros incluso hacemos campañas de marketing, no para usuarios, sino que para adquisición de usuarios, donde promocionamos lo fácil que es cancelar el servicio. Buena. Y es como, ¿por qué están haciendo eso? Porque quiero mostrar lo fácil que es cancelarlo, si aquí no tenemos ninguna política de retención. Es que uno ya empieza... Si querés cancelarlo, chao. Exacto, es que ya uno empieza así como a recordar momentos desagradables anteriores, y uno dice, ay, no, no me quiero meter en esto. Para no estar con cachos después. Entonces, para invitarte a entrar y decirte lo fácil que es salir, ¿cachai? Qué buena. Oye, pero, ¿qué onda lo de Playboy? Cuéntame un poquito más. ¿Cuándo lo empezaron a implementar? ¿Cómo ha sido la recepción del público? ¿Lo contratan? ¿No lo contratan? Sí, está partiendo. ¿Ya? Es un canal que se distribuye en Latinoamérica a los cable operadores. Hace tiempo venían contactándonos. Ah, ya. No lo queríamos lanzar si no teníamos bien armado el tema de control parental, de seguridad, obviamente, porque tenemos que tener una plataforma que sea segura. Piensa que tenemos muchos canales infantiles, tenemos muchos canales de todo tipo de género. Entonces, lo lanzamos ahora ya que estábamos confiados en que el tema de control parental y funciona bien. Empezó hace una o dos semanas atrás, lo han contratado algunos usuarios, pero está partiendo recién. Yo creo que en un tiempo más vamos a ver realmente si es que tiene, logra un determinado porcentaje de contratación o no. Si pegó o no pegó. Claro, eso lo vamos viviendo en el tiempo. Oye, metas a corto y largo plazo de Zapping. Sabemos que se están expandiendo a nivel latinoamericano, pero ¿qué más? No, yo creo que tenéis que separarlas como por área. En el fondo, la meta a corto plazo en la parte de expansión es claramente Brasil y Perú y en el mediano y largo plazo el resto de Latinoamérica con distintas prioridades que estamos analizando. Pero claramente en la parte de expansión y crecimiento es la internacionalización. En Chile seguimos creciendo estable, nuestra base de clientes es muy grande, somos un competidor importante, la marca ya suena y creo que el desafío hoy día es más fuera de Chile. Después, en la parte de contenido, es bien entretenido lo que hemos estado haciendo que también estamos, aparte de los canales típicos que tuve, tradicionales, también hemos estado adquiriendo licencias propias a nosotros, originales, y produciéndolas nosotros. Compramos los derechos de la Liga Saudí con Cristiano Ronaldo, con Neymar, con Benzema, compramos los derechos de World Padel Tour, transmitimos el pádel acá en Chile, compramos los derechos de la Copa Francia, tuvimos la Copa Estados Unidos con Messi en exclusiva, entonces todo este tipo de ecosistema de contenidos propios, exclusivos, también nos ha servido mucho, y ahí siempre hay un desafío para seguir creciendo en eso también. Y después, tecnología, hay mucho todavía para innovar, muchas cosas que queremos hacer, la llegada a la inteligencia artificial también nos empuja y nos acelera a ver, ok, ¿cómo llevamos eso a Zapin? Si hoy día hay inteligencia artificial capaz de detectar exactamente lo que está en la imagen, entender si es una escena de acción o de drama, si es quién aparece en cada imagen, qué está pasando, entonces, bueno, cómo se puede llevar esa innovación a los noticieros, a los canales de deporte, a un montón de cosas, entonces ahí estamos también trabajando harto en eso. Tremendo desafío. Sí, pero muy entretenido. Se viene entretenido, sí. Quiero preguntarte respecto a los aprendizajes que has tenido en este camino emprendedor, entendiéndose que ya lleva su buen rato, ¿qué aprendizajes tú podrías compartir con nuestro público que son emprendedores, la gran mayoría, mentores, inversionistas, pero qué aprendizajes tú podrías transmitirles respecto a este camino emprendedor que has logrado sacar en este tiempo y que quizá les puedes evitar ciertos obstáculos, ciertos errores a otros emprendedores? Mira, yo creo que en general siempre que me hacen esa pregunta yo me voy a la misma parte porque obviamente uno cuenta de su propia experiencia, pero yo creo que en los inicios el gran error que tuve en términos de toma de decisiones es no tener foco, entonces siempre mi consejo va por ahí, entonces pasa que tanto en la etapa que estáis partiendo donde todavía no hay un gran éxito, como cuando ya agarra vuelo y hay harto éxito, siempre hay que tener opciones paralelas para hacer otras cosas y para desviarte y como cambiar un poquito el rumbo de tu visión y de tu propósito como empresa, entonces cuando estábamos partiendo y teníamos el telón en paralelo yo tenía como cuatro o cinco proyectos más de ideas que quería hacer y era como si yo miro ahora digo como el consejo que le daría a mi yo de hace diez años atrás es como bueno, es obvio que hay uno que es el exitoso dedica toda tu mente ahí o sea, tenías uno que tiene cincuenta mil usuarios cien mil usuarios y otros que son puras ideas y estaba dedicando la misma cantidad de tiempo a todos entonces al telón no le dedicamos el foco que le haríamos dedicado por lo mismo porque estaba en paralelo seis cosas más ¿cachai? entonces eso es como el ejemplo en el inicio y después pasa como ahora que permanentemente me ofrecen o se van dando las oportunidades de modelo de negocio como ramas secundarias entonces oye, pero ustedes tienen todo el rating ¿por qué no hacen y empiezan a competirle a Cantar y UPE? ¿por qué no publican el rating o lo comercializan? oye, pero ustedes analizan todas las comerciales ¿cachai? ¿por qué no empiezan a hacer una agencia y muestran ya bien puedo hacer todo eso pero no puedo hacer todo eso en el fondo por más que tú digas es rentable y contrato gente y se va a pagar igual hay un tema de foco de dónde tienes puesta tu cabeza como empresa y como CEO de lo que estás haciendo entonces ¿qué terminamos nosotros con el rating? lo publicamos gratis ahí está el rating es gratis no hay nuevo negocio entonces eso el foco creo que es como el gran consejo buenísimo y con esto termino que es una pregunta que te quiero hacer a ver ¿exit sí o no? mira, yo creo que cualquier puedo equivocarme pero creo que cualquier persona que te dice que no al final esta cuestión depende depende mucho de demasiadas circunstancias es muy difícil dar un sí o un no y no le creo a nadie que lo diga tan tajantemente esa es mi verdad alguien que te dice no, no vendo mi empresa bajo ningún motivo ya ok pero si llegara a lo mismo Amazon y te ofrece dos billions lo vaya a vender entonces no hay un no entonces tampoco creo que si alguien tiene sí como te dice sí estoy haciendo esta empresa para venderla creo que también te ha desenfocado entonces mi respuesta en particular es no, no es lo que estoy planificando hoy día y no estoy trabajando para ello ni haciendo nada activamente para eso de hecho el plan es crecer y seguir creciendo y levantar capital y lograr comernos varios mercados pero obviamente siempre una cosa que está ahí dando vuelta y el día que haya una oportunidad se analizará y se verá si sí o si no creo que hay que saber decir que no a una oferta claro pero no decir que no a la posibilidad todo puede pasar sí claro buenísimo Gustavo te agradezco muchísimo de haber estado acá en el ecosistema startup de haber sido entrevistado tu disposición tu buena onda les deseo lo máximo con Zapping tengo que decir que ya me conquistaron buenísimo logrado así que te agradezco mil espero tenerte en otra oportunidad acá para que nos sigas contando las siguientes proyecciones los siguientes proyectos que se vienen con Zapping y nos estamos viendo en otra oportunidad muchas gracias por la invitación gracias a ti y ustedes espero que les haya gustado muchísimo la entrevista y ya saben nos vemos en otra acá en el ecosistema startup que estén muy bien chau 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 chau